El director de desarrollo económico, Adiel Augusto Ramos Horta, informó que viajó a Japón del 23 de enero al 6 de febrero por medio de una beca empresarial que tuvo un costo de 200 mil pesos, la cual pagó el gobierno de Japón el 75% y el resto él. Presumió que durante su viaje gestionó 20 becas para empresarios. Las becas constan de 15 días en Japón para tomar un taller de capacitación que les permita fortalecer sus procesos de producción y administración. Como saben, antes me desarrollaba en el sector privado, pero tomé la oportunidad también para poder hacer este enlace junto con el municipio, para poder lanzar también este tipo de beneficios a la ciudadanía también de Salarín. La beca es otorgada por el gobierno japonés, la Asociación para la Cooperación Técnica en el Extranjero y el Consejo Mexicano de Negocios a través del Centro de Competitividad México que impulsa a empresas para especializarse en diferentes áreas. El director destacó que Celaya será el primer municipio de Guanajuato que logra este convenio, el cual se formalizará la siguiente semana con la firma oficial y en 60 días se lanzará la primera convocatoria a micros, pequeños y medianos empresarios celayenses. refuerza más que nada la parte de producción de las empresas, se puede reforzar la parte productiva, se puede reforzar también la administrativa, hay diferentes tipos de becas para hacer las empresas más eficientes. Este es un programa que tomé que va, está desarrollado por Toyota, de hecho TPS significa Toyota Production System, el cual va cambiando, Honda lo adapta a sus necesidades, Nissan, todo va cambiando de acuerdo a cada empresa, pero realmente la base es el TPS de cualquier empresa actual. El director de Desarrollo Económico resaltó el beneficio que este convenio traerá a los empresarios y emprendedores de Celaya que podrán conocer los sistemas y procesos implementados por las industrias más grandes del mundo para replicarlos en sus propios negocios y empresas.